Veamos ahora la opción mis ajustes Damos clic en este botón Y en la parte derecha saldrá nuestro nombre con nuestro estado presente Podemos cambiar nuestro estado a ausente por si tenemos que ausentarnos por un momento Los demás participantes podrán ver ese estado Cuando retomemos la sesión podemos dar clic en ya regresé Y cambiar el estado a presente La otra opción es ajustes de audio y video Aquí usted puede verificar el estado de su altavoz Y el volumen de su micrófono Si tuviese algún problema de que sus compañeros indiquen que no lo están escuchando O no lo ven y usted ha habilitado esas herramientas Puede desde aquí configurar su cámara y micrófono Damos clic Si esta barra aumenta o disminuye Quiere decir que esta correctamente configurado En algunos casos en algunas laptops por ejemplo puede ser que tenga micrófonos incorporados Y micrófonos adicionales Entonces desde aquí podríamos escoger uno y otro respectivamente En este caso sale que esta bien Le doy clic en si funciona Si se ve de esta manera quiere decir que esta correcto Si igual tenemos varias cámaras podemos seleccionarlas de que esta en esta Simplemente si esta ok damos clic en si funciona De esta manera podemos configurar los ajustes de audio y video También podemos configurar los ajustes de notificaciones Por ejemplo cuando alguien entra o sale de la sala Nos da una notificación visual De repente la podemos desactivar También podemos habilitar la notificación de audio Cuando alguien publica un mensaje en el chat sale una notificación visual Y sale una notificación de audio Podemos desactivarlo también Subtitulado también podemos desactivarlo si no lo deseamos Si hubiese algún problema con la sala usted puede informarlo desde este botón Indicando los datos Y pone enviar Entonces de esa manera se configuran mis ajustes